Volvemos a encontrarnos frente a frente Mi tiemblo de emoción tan solo al verte El tiempo no ha podido convencerme Si aún te quiero o he dejado de quererte Volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Quién lo diría que algún día nos pasaría? Vuelves a mirarme como antes Y yo te miro como cuando fui tu amante Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Si hay alguna jugada del destino O tú quieres volver y yo contigo Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Será que tú y estemos convencidos Y olvidarnos de este amor no hemos podido Y te vuelvo a ver mi amor Y te sigo amando chiquitita Volvemos a encontrar Volvemos a encontrarnos frente a frente Y siento la nostalgia del ayer Frente a frente Que golpeen los recuerdos en mi mente Me hablan de lo que no pudo ser Frente a frente Volvemos a encontrar Volvemos a encontrarnos frente a frente No hemos podido No hemos podido